¡Oh, oh! Me siento con mucha alta calidad Ya sé, van a poder ver nuestros poros y cosas así y la noche de enfrente nos ve como de que el esposo sos loco Miren que bonita está toda la montaña nevada Que puse súper padre Pedacitos de kimchi Guau, que rara se ve la casa desde aquí Es que está todo oscuro por este Ah, ya se ve diferente Disculpen un poco el reguero pero pues nada, estamos todavía probando nuestra nueva cámara está súper padre y ahorita es es domingo en la noche y quizá la estaba todavía trabajando y yo estoy en una encrucijada porque voy a cenar pero es muy difícil porque tengo dos opciones una es cenar ramen porque tengo muchísimo antojo de ramen tiene meses que no como ramen creo porque ya saben que estaba muy enferma de la garganta y cosas así entonces como que el ramen me da un poco de miedo y la otra es ensalada la verdad es que las dos se me antojan montoncísimos pero no sé qué escoger ¿Qué haría un dinosaurio? ¿Qué haría un dinosaurio? es que aparte vean la ensalada que tenemos se ve súper deli bueno no sé a mi me parece súper deli con aderecito y tal entonces no sé la verdad es que pienso que me voy a tener que inclinar por la ensalada porque el ramen me da mucho miedo ah y mañana vamos a hacer una cosa bien padre nos han nos han pedido mucho por mucho tiempo que hagamos cosas de tatuajes y cosas así y Gisela siempre ha querido hacerse un tatuaje así que yo creo que mañana vamos a ir a ver a su artista del tatuaje estoy sacando una pastilla vamos a ir a ver a su artista del tatuaje para que se haga algo por fin así que ya lo van a ver próximamente en los videos y pues esperemos que esté padre y que a muchos de ustedes les interese quería agradecer una vez más al pedacito de kimchi que nos mandó los pulparindos porque no había comido la verdad desde que nos llegaron pulparindos pero hoy por primera vez me comí uno y boom no puedo parar me he comido como tres desde que me comí el primer es como primero fue como de wow como los mexicanos pueden comer eso porque el sabor es como súper fuerte pero ya después dije oh my god no puedo parar acabo de encontrar algo increíble que no les había dicho que compramos hoy que fuimos por la cámara la compramos en don de moon que ya saben que es un mercado muy viejo de seúl ya les hemos platicado pero hay unas cositas muy ricas que se llaman hot dogs que también ya saben que es como ya les hemos enseñado en otros videos pero bueno para que tengan una mejor idea de lo que es les voy a enseñar es muy particular nandemon por sus hot dogs entonces nosotros fuimos y compramos hot dogs oh hola señora grasa pero bueno el punto es que son cosas bien ricas wow bueno ok si es demasiado grasoso para ser verdad ya lo vieron es un hot dog pero la verdad es que saben delicioso tarán ya salió del horno así que vamos a partirla un poco ahora me voy a partir la mitad perdón mis skills pero estoy partiendo con una sola mano así es como se termina viendo se ve como rico ¿no? o sea adentro tiene yapche que ya saben que son estos noodles que son con verdura que Gisela les enseñó a preparar una vez y son super ricos wow se ve super deli y le ponemos un poco de aderezo y listo esa es mi cena y la verdad es que según yo se ve super deliciosa no se se me antoja montones ustedes que dicen una costumbre muy rara una costumbre muy rara que he agarrado aquí en Corea no se por qué es utilizar palillos para mi ensalada usualmente ya saben que la ensalada se come con tenedor pero aquí los tenedores como que no tienen como se llama como los piquitos realmente piquitos entonces es muy difícil picar la ensalada con esos tenedores falsos entonces es como resulta un poco más fácil terminar pescando tu deliciosa ensalada con palillos por más raro que parezca pues bueno es lo que hay porque se me antojó en la tarde pero como comí no podía comerme el hot dog y pues la ensalada si es un antojo que tenia ahorita así que voy a cenar y nos vemos luego hola pedacitos de kimchi hola y el voltea hola el día de hoy estamos en Hongdee Hongdee de noche diles que estamos viendo hoy en Hongdee venimos a Hongdee que ya saben que es como un área universitaria muy conocida si de chavos el área chaval porque me voy a hacer un tatuaje me voy a hacer un corazón me voy a hacer un corazón que diga el lugar es un lugar secreto si porque en Corea los tatuajes son ilegales entonces me dijo el tatuador así de te voy a dejar de grabar pero tienes que venir casi a las 10 de la noche y no puedes pasar ni la dirección ni el nombre ni mi cara y luego le dijo que no se lo digas a nadie y yo le dije desconfie y dijimos mucho ojo aquí celebramos mi cumpleaños el año pasado y pasé mis 30 el punto es que Gisela pues como vio esos comerciales se lo contó a quien más confianza le tiene y por eso la traje y por eso estoy aquí y como nosotros confiamos en ustedes les contamos entonces vamos a ver que tal ya estamos en el autobús de tallos miren los tallos ya vamos directo a la casa son como las 2 de la mañana 2 y media ah bueno las 2 de la mañana es que ya no me hacía creer que era super tarde todo el tiempo pero es que para ser lunes estar a las 11 y media o sea pero mañana es día festivo mañana no trabaja mañana no trabaja ay si es cierto hoy es día de fiesta ah pero me dijo me dijo el Cho que no puedo beber por 3 días y principalmente cerveza y quiero pero cerveza no no vamos a poder jugar a ser pirata con tatuajes y cervezas por un tiempo hola pedacitos de kimchi hoy es martes y estoy en un café porque es día festivo entonces es como se te da la cámara de aclaración de independencia de Coral entonces hoy no estoy trabajando así que vine a un café al rato tenemos un mir-up aquí en Myeonggong entonces traje mi computadora a arreglar pero resulta que el centro de servicio estaba cerrado así que tuve que venir a un café a esperar porque al rato tenemos un pequeño mir-up en Myeonggong con algunas personas que están aquí en Corea y pues ahorita lo que quería hacer era escribir porque hace mucho tiempo que no puedo escribir estoy un poco bloqueada ¿no? la verdad es que me gusta mucho escribir no sé mis tonterías mis pensamientos o como diarios de viaje o cosas así entonces tiene como muchísimo tiempo que no escribo como desde agosto del año pasado no escribo y estaba tomando un smoothie de fresa con limón pues nada tengo más o menos un poquito más de una hora para tratar de escribir y inspirarme y cosas así así que a ver ahorita qué tal me va y ya después pues al ratito veremos unos pedacitos de kimchi y ya les enseñaremos el video a ver qué tal voy camino a recoger unos pedacitos de kimchi que se perdieron de todos los demás que ya habían llegado ¡Muchas gracias! ¡Hola! Estamos en el café de YG se llama Tres pájaros miren lo que hay cosas de YG vaya vaya para marearle para marearle si les gusta venir aquí hay una playera de Showtime miren 21 justo al lado de la relevancia él es Guillermo soy Memo Memo ella es Diana soy Diana también ella es Diana también ella es Diana también a ver díganme su nombre en la cámara por favor todos yo soy Manu de Aligatria en España y aquí estamos pues toda esta gente todos ellos estudian aquí sí soy Sofía soy de México querido vengo con hola soy una mamá de Sofía la sonsacadora y la calcahueta ella es Lin ella es Lin Lin porque me pronuncia como Cho Cho Choche Lin Choche Lin Choche Lin y ella ella sorprendió a su hija con el viaje que padre que padre ¿no? yo creo que me sorprendan con un viaje así ¿qué dije? cuando te dijo ¿qué le dijiste? pues me quedé como pasmada ¿cómo te dijo? agarra tus cosas me dio los boletos ¿y qué tal le estás pasando? bien ¿por qué querías venir a Corea? por el Kpop ¿qué te gusta? entonces estás en tu ambiente ahorita sí miren a donde la trajimos a donde le tocan todo el Kpop ¿qué es tu grupo a favor? Biti ay ay no vámonos vamos a comer platos de plata muy elegantes un saludo a la familia que van a pasar mucho tiempo sin perder pero bueno te caché estamos viendo a Lee High estamos buscando unos pescaditos para emparrarlos ahí de frijol de frijol miren algodón de azúcar pero extremadamente caro es que en México es como 3 pesos hello we live here some of us all of us family family all family all family vacation vacation yes y holidays holidays un saludo el saludo no dije nada veanlo gracias señor ganan unidad y ya saben que aquí es Myeong Pawyi que los hemos traído mil millones de veces que los hemos traído mil millones de veces a juzgar Que te lo comas y que Dios te bendiga. Ya terminamos de dar la vuelta con los plazos de quince. Estuvo muy divertido, la verdad es que comimos, bailamos, bebimos café, platicamos mucho, nos reímos mucho, buleamos un poco porque pues somos nosotros, no seríamos un ultra bueno en Corea si no buleamos a alguien. Sí, la pasamos muy bomba. Así es, muchas gracias a todos por venir. Y ya es hora de irnos porque hace frío y mañana ya es 10 de